Aquí es donde van a plantar toda esa semilla que se trae ahí. Por esta razón decían los muchachos que era que no se cargaba bien la carreta. Porque si usted puede ver aquí está tractorado y está un poco aguado. La rienda la lleva en el pie, en el casco. Esto es cuando uno sabe el trabajo, ya sabe a la distancia más o menos que va. Y esta parte donde no caló tanto el ampliador, hay que hacer el agujero así. Porque ahí está un poco bajo, no caló tanto. Aquí anda mi amigo con el azadombe, que es el que hace esos agujeros. Así la tienen que regar. Este es un trabajo un poco pesado. Pero, sale la gota gorda. Pero si no es así, no sale para las pupusas. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale para las manos. No sale. De esta manera la distribuyen, y ahí no más la van bajando. y la van sembrando esta es la vida en El Salvador la vida en el campo gente trabajadora gente de respeto que se levanta a 5 de la mañana a trabajar gente que le gusta mañanear a ganarse el pan diario él tiene que hacer ese agujero así porque está muy pacho como es la orilla así él hace esto y ya siembra lo que es la semilla del plátano y han estado tirando bastante agua aquí se le echa bastante para que la cepa quede en lo mojado en lo mojadito y no se pudra porque no se pudre y así una vez que la cepa comienza a arraicear ya no se pierde ya no se pierde ajá ahí ya queda en el puesto ya queda en el puesto Aquí como poco se metió el tractor, aquí es de abrir bien el hoyo, hondo, verdad, un poco hondo, verdad, tiene que estar más o menos casi dos cuartas, verdad, algo así, como de dos cuartas, para que tenga suficiente espacio, para que enraice, para que enraice, cabal, no quede por encima, no quede por encima, este es el proceso de la plantación de plátano, así lo hacemos aquí en El Salvador, tal vez en otras partes del mundo lo hagan diferente, pero este es el proceso como lo hacemos aquí, verdad, Así es, así se trabaja aquí, ajá, estas partes son las partes más duras, esas son las partes más duras que están, ajá, como aquí ve, ajá, allí es donde ya el hoyo, no entró el tractor, allí no entró el tractor, o sea, porque, como ya cuando topa la orilla, ya no alcanza a meter el arado, Para meter el arado, ajá, entonces pues ya, como no alcanza a meter el arado, ya por las orillas, ya le toca, que hacer más hondo el hoyo uno, porque, Le toca a uno hacer el agujero, cobal, ajá, así es, ahí está, así se, se trabaja aquí, mire, Se acuerda que antes, no se tractoraba, no se tractoraba cabal, solamente, a puro asadón, A puro asadón, sí, y se hacían, se tenían que hacer, dos cuartas cuadrados, cuadrados, y cuadrados, y para abajo, para que tuviera amplitud la mata, ajá, para que pudiera enraizar bien, así es, Es bonito, se divierte uno aquí, en estos trabajitos, también, ¿verdad? Chuladita es, sí, ahí anda uno, ganándose, lo del día, sí, y en la tarde uno, se come los frijolitos, No, pues, sí, viene a gusto, porque uno ya está cansado, ya está, cabal, cansadito, sí, Este es el proceso de la siembra de plátano, así es, Ahí está, ahí está, ¿cuántos tenemos ahí? De, ahorita hay, ocho, quizás ocho con veintidós, Ok, vamos a sembrar otro, vamos acá, esto, ¿y esta ya no le vamos a abrir hoy o no? ¿A esta? ¿Ya no? Bien, siempre, sí, siempre se le va abriendo, Un poquito, ¿verdad? Ajá, como aquí se va a aterrar siempre, Ah, sí, le vamos a tirar agua después, para que no quede encima, Digamos, ¿por ahí? Por ahí, así, ajá, Ahí tiene que quedar, ve, cabalmente, Estas están sembrando bastante cerca, ¿verdad? Pues fíjese que de cinco cuartas va, cinco cuartas, ¿Cómo piensa usted que puede? Yo digo que, es bueno, es bueno, Lo que tiene, y hay que ponerle bastante cuido, Sí, bastante cuido, cabal, Porque cuando la planta se siembra cerca, Ajá, es lo que necesita, Es lo que necesita, cabal, cuido, Abono, más contuante, Y lo riego, y lo riego, sí, Ajá, Ahí está, Así es, También, Es bueno, para trabajar aquí, usted también, Me gusta, Sí, no, pues, Aquí arrancamos la huerta, Ya ahí andamos, Bueno, pues, Ahí los dejamos, Bueno, ahí estamos, Con todo, entonces, Ahí lo dejamos con, Otro nuevo video de, La siembra de plato, Nada van los muchachos, Ve, Ya van allí, Tirando la que es la cabeza de huerta, Y aquí anda mi amigo, Que solo hay ganas con ese asadombe, Que no se raja, Aquí no se raja aún, ¿Desde qué hora anda trabajando usted? Aquí andamos ya desde las cinco de la mañana, Desde las cinco, Cargando esa carreta, Y pues, De mañana ella, Sí, Para lograr la hora, La hora fresca, Ajá, Exactamente, Porque ya más tarde, Ahí al sol se pone fuerte, Se pone bastante fuerte, Sí, Bueno, pues, Un saludito para toda la gente hermosa que nos ve, Que nos, Regala esos minutos de su tiempo, Allá en su casita, Cuídense mucho, Bendiciones, Y ahí los dejamos, Con un videito más, Y recuerde, Si a usted le gusta nuestro contenido, Por favor, Suscríbase, Toca la campanita de las notificaciones, Hay tres, Toca la de arriba, Para que le caigan nuestras notificaciones, Dios me los bendiga, Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!